¡Suscríbete al canal! ¡Me voy a subir a YouTube! ¿Le hay alguien que viene? ¿Le hay alguien que viene? ¿Estamos llamando carajo por la hueva? Hay un policía y ni siquiera el que se baja No, y se puede romper la luna Aquí viene el mía Hay un serenado romper la luna A ver Oye, ven Para corretear a los chiquillos, para quitarle la pata Andan perdidos para traer sus cosas duras Oye, goberto está se llamándose de la uve Si ya está teniendo problemas de la uve Está se llamando para hoy o no cree A un niño al agua de ver que lo pescó No, 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 no Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh ¡Hibada! 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 ¡Hibada!